Estamos conectados, Gustavo, con un amigo tuyo, un nuevo amigo tuyo. Así que seguramente podremos meternos un poquito a este tema. Ah, al secretario de la producción del gobierno argentino, estamos con Norberto Mortola, que lo conocí en este viaje, me interesó mucho su mirada sobre la producción de cara al futuro. O sea, tenemos que salir adelante, por supuesto es complicado, por supuesto difícil, pero si no tenemos un proyecto de producción, ¿a dónde vas a ir a buscar? A la producción, pero no para ahogar la producción, sino para multiplicar la producción. Por eso estuvimos hablando bastante con Norberto Mortola, insisto, el secretario de producción del gobierno de Corrientes, nos juntó esta historia, ¿no? Nos juntó este delirio de que estamos importando naranjas. Pero bueno, a partir de allí quizás surgen algunas oportunidades. Mortola, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, buen día. Un gustazo, bueno, un placer hablar con vos y gracias por darnos la oportunidad, o la posibilidad de expresarnos. Bueno, es como vos decís, vos lo describís muy bien. Realmente son frustraciones las que uno va teniendo de cosas que a veces son increíbles, ¿no? Pero bueno, vos la viviste, vos viste que eso es cierto y que realmente da lástima. Y yo me agarraba la cabeza porque digo, no puede ser, no puede ser que esto nos esté ocurriendo. Y me explota el teléfono como diciendo, pero vos me hablás de verdad, te juro de verdad. Amigos acá en Buenos Aires que tienen bares y demás, me dicen, ahora entiendo por qué me sale tan cara la naranja. Digo, claro, está pasando esto, ¿no? Y no consiguen. Y uno dice, qué locura, qué locura. Pero bueno, ¿se saldrá de esto? Sí, se puede salir. Dame una esperanza, decime que es posible. Mirá, nosotros estamos armando programas productivos, estamos haciendo un programa de palta, de no es pecado. Son dos superalimentos, de los mejores cinco que hay en el mundo. Y la verdad que vamos, hacemos docencia con los productores para que dejen de hacer algunos productos que ya no se consumen. Y bueno, salimos a hacer, como te digo, docencia, le explicamos a la gente que hay que producir para exportar. Y después de golpe te encontrás con unas medidas de esta que realmente asombran. Y después te encontrás con la gente, con los productores y los reclamos de ellos, con mucha razón, por supuesto, diciéndote, pero escuchame, ustedes vienen, nos ofrecen armar programas productivos para que podamos exportar. Y resulta que cuando tenemos la mercadería nos importan porque es más fácil, es mucho más barato traer del exterior que producir. Entonces, son cosas por ahí que realmente... Ahora, Murtola, cuando ustedes se plantan como gobierno correntino, ¿no? Porque ustedes son la primera puerta a la que golpea el productor. Lo decís y uno lo entiende al productor. ¿A quién le vas a golpear primero la puerta? Y primero le golpeo la puerta a mi intendente, a mi gobernador, y ahí me quedo porque la puerta de la Casa Rosada no me la van a abrir. Entonces, primero choco con usted. Cuando ustedes trasladan esto a Nación y dicen, muchachos, lo que están haciendo es delirante porque me están arruinando la vida de mis productores, ¿qué respuesta tienen? Y bueno, en un silencio. También tienen problemas los que hacen uva en San Juan. Estos son, en realidad, el problema de las economías regionales, Gustavo. Nosotros estamos hablando de un problema mucho más grave que la naranja en sí. La verdad es que nosotros somos la caja de resonancia de cada uno de los productores y de cada uno de los sectores. Entonces, en definitiva, son las economías regionales, estamos en presencia de medidas que pueden llegar a ser el exterminio de las economías regionales de este país, que es fundamental para el desarrollo. Es donde se da mucha mano de obra y mucha mano de obra usándose para eso y ocupándose de ellos. Y resulta que nos estamos encargando de exterminarlas. Nosotros producíamos manzanas, 350.000 toneladas. Ahora estamos en 250.000, vamos decreciendo. La cereza era una posibilidad histórica que teníamos de hacer 10.000 hectáreas. Hicieron los chilenos, ganaron los mercados ellos. Nosotros les enseñamos a Brasil a hacer fruta y hoy resulta que traemos fruta brasilera. Es decir, que estamos en una dicotomía, en una, como te digo, serie de frustraciones y medidas desacertadas. Sobre todo cuando la respuesta es el silencio. Porque, yo lo decía, si yo fuera funcionario, a mí me daría vergüenza. Ahora, no sé si les da, no creo que les dé vergüenza. Y no entiendo, si esto no lo saben hacer, ¿qué saben hacer? ¿Entendés? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. O sea, es chocar, es un avión que está yendo contra la montaña sin nafta y que evidentemente se va a estrellar si no hay un volantazo. Es así, como vos lo planteás, el silencio mismo. Y lamentablemente hay gente que toma decisiones, que nunca estuvo en el rubro, no sabe lo que es, no conocen lo que son las actividades estas. Entonces se toman medidas. Ahí en Buenos Aires, sentado en un sillón, hablando sin saber ni siquiera lo que pasa. Pero no es tan difícil. Porque si vos tenés un problema de dólar, como todos sabemos, ahora somos todos economistas ya, tenemos un problema que no tenemos los dólares y resulta que gastamos dólares. Es decir, que enviamos dólares comprando cosas como la naranja, por ejemplo. Que una cosa que es sustituible, que no está adaptada inclusive ni siquiera a la clase normal y popular, al consumo de los argentinos, porque con esos precios vos lo único que estás haciendo es subsidiando a un sector social de un alto ingreso. ¿Quién va a comprar a 1.500 pesos, 1.200 pesos un kilo de naranja todos los días? Es muy difícil. Entonces, bueno, estas son las cosas, ¿no? Las decisiones desacertadas de la gente que realmente no conoce el tema. Ese es el problema. Norberto, ¿cómo le va a Rol Baja? Lo saluda, es un placer escucharlo. Usted sabe que lo estaba escuchando y, bueno, bien dice usted, esto más allá del problema de la naranja, decimos al principio del programa que esto es todo un signo de lo que está pasando con la producción nacional. Digo, el hecho, este, es realmente tremendo que la capital nacional de la naranja, importe naranja, es parte de la tragedia argentina. Pero usted bien decía que de alguna manera tiene que ver con las economías regionales, ¿no? Que en definitiva, al final del camino, lo que se está mostrando es una desprotección absoluta de la producción como fuente de trabajo, ¿no? Porque hay gente detrás de todo esto. Es así, sin lugar a dudas es así. Pero fíjense lo que les digo. La naranja, nosotros, vamos a seguir con el tema naranja, los hacen ustedes en Varadero, en San Pedro, en Buenos Aires. También se producen Jujuy, se producen Salta, se producen Tucumán, se producen Misiones, se producen Corrientes, se producen Entre Ríos. Es decir, no es un problema nuestro que somos la capital de la naranja, es un problema de siete, ocho provincias productores de este cítrico. Y bueno, y así pasa, te reitero, con la uva pasa exactamente, con los sanjuaninos, con los productores del valle le pasa absolutamente lo mismo, tienen que importar de Chile, es más barato traer de Chile que traer del sur, del valle, fruta o todo lo que sea caroso. Y bueno, pero en realidad es un problema genérico, es serio, es muy serio. Ahora, Norberto, yo vuelvo a lo que te preguntaba al principio. Ustedes allí en Corrientes están trabajando, lo sé, están tratando de impulsar, tienen respuesta por parte del productor, respuesta positiva, pero bueno, todo llega a un límite que te permite la nación, digamos, la economía general, ¿no? Pero ahí en Corrientes están impulsando. Por supuesto, desde el corazón de la producción, ¿no? Porque vos decís, es terrible que alguien que no sepa se meta a hablar de esto, porque claro, ¿qué solución te va a dar alguien que no sabe? Ustedes sí saben, conocen la producción desde el corazón de la producción. ¿Qué harías, digamos? ¿Cuáles son los planes para salir adelante? Porque vamos a tener un año bravo, el año que viene también. Pero digo, yo estoy convencido que se puede salir, se puede producir, se puede generar trabajo digno para la gente y posibilidades de futuro. Dame una esperanza. Sí, por supuesto. Nuestro gobernador es muy claro cuando habla. Él es muy optimista, realmente te pone absolutamente todo, es cordial, es una persona que, un mediador, habla permanentemente en el norte grande de estos problemas. Nuestro gobernador nos indica un camino que nos llena de esperanza. Es por eso que nosotros nos metemos en esto. Yo vengo de la producción. Y realmente la esperanza que tenemos es que alguien, alguna vez, seguramente que dentro de poco, cuando esto cambie, tenga esta visión, escuche los reclamos de los diferentes sectores y que las economías regionales, que no quepa en ningún lugar a duda que van a ser el motor de crecimiento y van a ser la primera solución para los grandes problemas que tenemos. De toda esa gente que hoy está sin trabajo, cobrando alguna ayuda social, porque trabajo hay y mucho. El tema es que la gente, el productor, está desanimado por determinadas leyes laborales, por problemas impositivos, cien y pico de impuestos tenemos diferente. Con esas dos cosas, nuestro gobernador siempre dice es un motor de arranque y es muy importante para nosotros, para todas las economías regionales. ¿Por qué la política, Norberto? Al político le cuesta tanto entender que si se baja impuestos. Estabio, vos me dirás, y la caja política la tenés que mantener todos los días. Pero si vos bajás los impuestos, vos le das un espaldarazo para que produzca más. Y si produce más, te va a entrar más plata. O sea, no es tan difícil. Y va. Y no es tan difícil, como vos decís. Lo exprime con los impuestos que no. Claro. Sí, sí, sí. Pero es imposible producir a estos niveles. Es imposible porque... Claro. Los gas, los desesperantemente. Sí. Son dos cosas básicas. Una es las leyes laborales viejísimas que tenemos que no le favorecen ni a la patronal, ni a los empleados, ni a los gremios, ni a nadie. Hay que sentarse y tratar de que sean leyes laborales mucho más flexibles, de ingreso y de egreso al mercado laboral mucho más ágil y rápido. Y que no sea un problema para el productor como hoy, que pueden llegar a tener juicios millonarios que ni siquiera con su capital pueden llegar a solucionar esos problemas. Lamentablemente ese es un eje fundamental para las reformas. Y la otra reforma es la gran cantidad de impuestos que te decía. Y dificultuoso. Hay que tener un contador, si tenés dos empleados, tenés que tener un contador. Porque tenés 160 impuestos diferentes. Entonces hay que simplificar. Yo no sé si es menos el impuesto que hay que cobrar. Lo que sí hay que simplificarlo. Porque o te dedicas a producir o te dedicas a llevar una economía dentro de una pyme que es muy difícil y con unos costos, como te decía antísimo, no es tan difícil salir. Yo creo que es un poquito de sentido común hacer razonable y conocer el interior de la Argentina. Las economías regionales, te repito, es un factor, es un sector para desarrollarlo y un potencial, Gustavo, enorme, enorme, enorme. Las variedades de cosas que podemos nosotros producir y la situación en que el mundo está hoy, ¿no? Vamos a tener la necesidad, el mundo va a necesitar alimento. Y así que estamos en condiciones de hacerlo. Justamente, Norberto, tampoco es tan difícil. Porque digo, es mirar justamente aquel país, por ejemplo, del cual ahora se están importando naranjas. Si uno mira España, se ha hecho mucho por la economía regional española. Usted conocerá, España está dividida en regiones muy diferentes, una de cada una, y cada una tiene un producto absolutamente, un producto distintivo. Las naranjas de Valencia son reconocidas en el mundo. Pero tuvo un momento muy oscuro la producción española y se han modificado un montón de cuestiones que han generado esto que un país enorme y una tierra enorme como la Argentina hoy importe del patio de Europa como es España, que es una región muy chica y mucho más Valencia. Digo, es básicamente mirar un poco o preguntarle al tipo que está importando de leche ¿Ustedes cómo hacen? Digo, no es tan difícil, más allá de que, digo yo, la sequía habrá hecho sus estragos también en la producción. Pero digo, es mirar un poco hacia afuera también, no solo para importar, sino para ver cómo han hecho. Sí, sí, España es un ejemplo muy claro. Les pegaste en las teclas. España hace no más de 30 años tenía problemas serios. Pero en la comunidad económica no era de los países que mejor estaban posicionados y hoy realmente es una potencia, es la huerta de Europa, produce un montón. No tiene las tierras que nosotros tenemos. Nosotros consideramos que tenemos mejor clima y mejor tierra. Lo que no tenemos son mejores dirigentes. Habría que sembrar dirigentes, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos uno y de gran valía, que es nuestro gobernador. La verdad que nos empuja todos los días, nos da mucha esperanza y es la verdad que el eje del motor de todos nosotros. Somos un equipo chiquito, pero empujamos y bueno, tenemos mucha fe. Vamos a salir. No hay duda. ¿Sabes qué? Recién decías algo interesante, ¿no? También actualizarse, ver qué se puede producir, que deje una rentabilidad, estar atento a los cambios alimenticios de la gente. Nombrabas recién la palta, ¿no? Y uno pensaba, cuando nosotros éramos chicos, la palta era un árbol al que nadie le daba bolillas. Se caían las paltas. Es más, ¿quién va a comer palta? Hoy a mí me encanta comer palta, me parece espectacular. Me parece riquísimo y además tiene un poder nutritivo maravilloso. Y vos decís, bueno, quizás es por ahí, ¿no? No sé, la rúcula. Yo no sé si la rúcula deja o no deja. Yo lo que te digo es, era un pasto hasta hace poco y hoy es un plato maravilloso que lo podés combinar con un montón de cosas. Digo, también estar atento a esto, ¿no? Estar muy atento a esto. Sí, a los requerimientos que el mundo necesita hoy, ¿no? Que consume. La palta es un superalimento. Bueno, los últimos años, FUMUM, nosotros importamos palta, para que se den una idea, ni siquiera podemos abastecer el mercado interno. Nosotros tenemos un programa sobre la costa del río Uruguay, donde estamos haciendo ya más de 700 hectáreas, no más de 5 hectáreas, y financiamos todo lo que sea plantas, ¿no? Y con las primeras producciones se devuelve eso a un fondo, que se vuelve a reactivar, se retroalimenta y se vuelve a plantar. Es un superalimento y la demanda es impresionante. Ustedes lo ven en Buenos Aires, el aumento y el consumo, creo que está todos los años, sube un 25, un 30% el consumo mundial, y la verdad que no es fácil hacerlo, y no son muchos los climas que se pueden adaptar a esto. Nosotros hace poco estuvimos en Israel y ellos están plantando muchísimo, pero tienen un costo muy alto, porque no tienen agua, tienen problemas y dificultades con la tierra, plantan en el desierto. Ahora, Norberto, Norberto, Israel es la capital federal y el gran Buenos Aires, y un poquito más. Yo no lo puedo entender, y ellos nos mandan a nosotros, es vergonzoso. ¿Sabes cuántos Israel entran solo en corrientes? Sí, tragicómico, tragicómico. Es una locura. Y el 60% del Estado es desierto, así que el desierto de la guerra. La verdad que sí, todo lo que decimos coincidimos absolutamente los tres. No hay mucho para... Norberto, me gustaría hacer una pregunta que, digo, seguramente es hija de mi ignorancia, ¿no? Sí. Digo, estos polvos con sabor a naranja y estos polvos frutales están reconocidos y están utilizados por mucha gente acá. Todo químico. Pero, claro, perjudican a la producción, ¿es una competencia en sí o no? Sí, es una competencia. A partir de que... Que es todo mentira, ¿no? Digamos que es mentira. Sí, la mayoría tienen muchos químicos. En realidad habría que... Ahí hay una ley que hay que empujar en el Congreso de la Nación y exigir un determinado porcentaje de jugos que sean naturales y de origen. En realidad, por ahí hay una eficiencia también de leyes, ¿no? Deberíamos impulsar eso. Nosotros deberíamos impulsar eso. Pero, bueno, está trancado, se trató de hacerlo y está medio trabado eso. Norberto, te dejamos seguir trabajando. Gracias por mover, por preocuparse, por realmente pensar en el país de manera positiva. Ojalá que esto cambie alguna vez. Hacemos un puente con tu gobernador, que lo estamos llamando y no atiende. Bueno, dale. Que se tome cinco minutos. Dale, dale. Estamos en el interior en este momento, en Goya, que se está haciendo la fiesta nacional del Surubí. La verdad que es impresionante, muy bonito. No me hable del Surubí hasta ahora que me agarra un hambre. Qué rico, no sea malo, hombre. Bueno, un abrazo inmenso. Un abrazo. Gracias, Norberto. Gracias, Norberto. Abrazo, Norberto Muerto, el secretario de Agricultura y Ganadería de Corrientes.